...a la vicepresidenta. Juntos impulsaremos el cambio de la República Dominicana hoy de mayo. Gracias, Luis. Todos los dominicanos y tú pueden contar con mi compromiso. El cambio va. Con mucha alegría, lleno de esperanza, invitamos a pasar a este podio al próximo presidente de la República, Luisa Binader, y a la próxima vicepresidenta, Raquel Peña. Adelante. Gracias. Gracias. Licenciado Luis Rodolfo Binader Corona, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, ciudadanos y ciudadanas. Buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarme en este acto de presentación como la compañera de fórmula del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. Me siento muy orgullosa y entusiasmada de aceptar esta oportunidad de servir desde el escenario político al pueblo dominicano. esta designación llega en una etapa de mi vida en la que puedo volcar mente y corazón en el honroso trabajo de buscar la felicidad y prosperidad de todos los ciudadanos. desde hace muchos años tuve claro que tuviera en la posición que tuviera tenía que servir al pueblo dominicano durante un largo período he trabajado cerca de la educación y durante gran parte de mi vida en el sector empresarial e industrial de mi país. Pero siempre he tenido como centro y eje de mis acciones el mayor beneficio del pueblo dominicano. Hoy tengo la oportunidad de servir como candidata a vicepresidenta de Luisa Binader. Como la gran mayoría de los dominicanos vi la necesidad de un cambio en este país. Por eso no dudé ni un segundo en sumarme a este proyecto. Por eso tomé mi responsabilidad como ciudadana. Por eso di un paso al frente. Por eso, Luis, acepto. La política no es una actividad extraña para mí. La casa paterna era como una especie de embajada en la que encontraron cobija y apoyo los hombres que representaban las aspiraciones democráticas de la época. Quiero decirle al pueblo dominicano que estamos del lado correcto. Que este proyecto va a traer el cambio a mi país. Que va a traer prosperidad a las familias dominicanas. Soy una mujer emprendedora que acepto retos. Acepto el reto de crear empleos. Porque tengo toda una vida desarrollando empresas que brindan el sustento a muchas familias ibaeñas. Acepto el reto de educar. Porque tengo años graduando jóvenes universitarios. Acepto el reto del cambio. Ciudadanos y ciudadanas. Acepto el reto del cambio que propone Luis Abinader. Porque el cambio es más posible que nunca. Porque el cambio está más cerca que nunca. Porque el cambio es más tuyo que nunca. El cambio va. Muchas gracias. ¡Viva! 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 Presidente de la República, José Ignacio Paliza, presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, Luis Miguel Decán, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, Carlos Sánchez, secretario general de Alianza por la Democracia, Milton Morrison, presidente del Partido País Posible, y a todos los dirigentes, Eduardo Estrella, Santiago, también presidente del Partido Dominicano por el Cambio, y próximo senador, de la provincia de Santiago, a todos los miembros de la dirección ejecutiva de nuestro partido, Roberto Fulcar, a nuestro coordinador de campaña, y en él, a toda nuestra dirección. A Raquel Peña, la próxima vicepresidenta de la República Dominicana. A todo el pueblo dominicano que hoy nos escucha y que esperaba este momento para confirmar cuál era la boleta del cambio. Y les quiero decir a ese pueblo que conozco a Raquel Peña desde hace mucho tiempo, conozco de su honradez, conozco de su compromiso social, conozco de sus valores familiares, conozco de su capacidad, conozco de su amor por su país. Y cuando la totalidad de los dominicanos y dominicanos la conozcan, se darán cuenta, al igual que yo, de la excelente vicepresidenta que tendrá nuestro país. Y juntos haremos ese gran cambio que aspira la inmensa mayoría de la República Dominicana. Ese gran cambio para traer transparencia al gobierno, para crear empleos, para llevar seguridad a nuestras calles, para tener una educación y una salud digna. Un cambio para sentirnos orgullosos de nuestro país. Ese es el cambio que viene, ese es el cambio por el cual esta fórmula presidencial, el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados están trabajando y que anuncian hoy para que conozcan esta decisión. Pueblo dominicano, pueden confiar en esta fórmula presidencial, que es una fórmula de cambio, de esperanza para una República Dominicana diferente, para una República Dominicana mejor. Muchas gracias, muchas gracias, el cambio va y que Dios bendiga a esta querida República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!